Mi libro, Escenarios para el Fin del Mundo, es una antología de cuentos de literatura fantástica, o sea, ciencia ficción, horror, fantasy, y lo que creo que les da unidad es como la mirada de asombro con la que se intenta ver el mundo a través de estas historias. Los universos planteados en los cuentos, todos los de ciencia ficción, desde luego lidian con las... siempre, todos lidian con sus preocupaciones personales. En este caso, a mí me gusta mucho esta frase, que creo que habla muy bien del oficio del escritor de ciencia ficción, que decía Ray Bradbury, yo no escribo para predecir el futuro, sino para prevenirlo. Pues quería, escribí estas historias porque quería ligar más chicas y alimento mi mente de cómics. El problema con la literatura fantástica en general en México es que la tradición literaria está vinculada a lo que llamamos realismo. Y entonces estas cosas, como ciencia ficción, fantasía... Durante mucho tiempo los géneros especulativos, decía, fueron muy mal vistos, entonces era... se consideraba extranjerizante, se consideraba frívolo hacer este tipo de historias. Entonces, el gran reto para mi generación y las que siguieron después... O sea, antes de mi generación eran autores totalmente aislados los que hacían este tipo de cosas en México. Y a mí, generacionalmente, lo que me ha tocado es ir a contracorriente para lograr legitimarlo como una forma de narrativa válida. Me gustaría pensar que la gente que se acerca a este libro puede encontrar, al menos, de todos los cuentos que hay, al menos uno muy divertido, que si nos va bien, muy bien a todos, pueda provocarles ideas. Eso es lo que a mí me gustaría, sería como el ideal, yo creo que es el ideal de todo autor. Me gustaría que quien se acercara en él, encontrara cosas interesantes, primero divertidas, pero que más les disparen los pensamientos en todas las direcciones posibles. Hola, soy Bernardo Fernández Beff, soy escritor y dibujante de cómics, autor de varios libros. El último de ellos es esta colección de cuentos de ciencia ficción, Escenarios para el fin del mundo. Los invito a que se acerquen a él, a que lo conozcan. En Facebook soy Bernardo Fernández Beff y arroba monorama en Twitter. ¡Gracias!